con el ex director técnico de la selección boliviana el ex arquero que disputó el último mundial que jugó Bolivia Carlos Truco, Carlos muchas gracias por acceder a esta entrevista te mando un abrazo grande y estoy esperando que a los chicos les vaya bien ya como como tribuna, porque uno ya pasó la historia, pasaron muchos años y ahora quiere que los chicos estén espectacular sé que es un partido difícil pero no digo que Gustavo ponga el mejor once en la cancha y podamos salir adelante con un buen resultado Algunos bolivianos ilusionan diciendo el último mundial de Bolivia en América del Norte y este mundial va a ser en los tres países de América del Norte México, Estados Unidos y Canadá en este caso con posibilidades a la selección boliviana recordemos que ahora se abrieron más cupos para Sudamérica Dos cupos más yo estoy con mucha ilusión de poder ir a ver algún partido de Bolivia por acá me quedaría más cerca y estar como hincha en la tribuna como la gente que que tanto nos apoyó pero ahora nosotros del otro lado con esta faceta que es que nunca la había vivido estar en esperando los resultados de los chicos Tú que fuiste arqueros ¿Qué nos podés decir del buen desempeño tanto del Ampe como de Vizcarra? ¿Se podría decir que está en buenas manos el arco boliviano? Y por mucho tiempo sobre todo en la espera del mundial los dos los van a encontrar bien maduro bien fuerte sobre todo el Ampe que tiene tiene una trayectoria bastante grande y esperamos que las cosas le salgan bien sobre todo en el entendimiento que tiene que tener el arquero en este caso la selección con los jugadores de campo y dar la solidez que muchas muchas veces uno quiere encontrar ¿No? Esa esa solidez que va desde desde que los partidos como decíamos siempre las partidas de fútbol como en la vida hay que jugarlos y ellos lo están jugando muy bien cualquiera de los dos con inteligencia y con paciencia con mesura lo están haciendo bien ¿Se puede decir que se está revalorizando el trabajo de los arqueros? Recordemos que en esta primera fecha uno de los jugadores más destacados fue Galece el arquero peruano en el mundial no solo Messi que ganó la copa sino Emiliano el Dibus Martínez el arquero argentino fue clave en este caso ahora ¿Se podría decir que la gente está considerando y queriendo más el trabajo de los arqueros? Sí, sí lo que pasa que todos los equipos de todos los clubes desde tempranas edades tienen departamentos de arqueros que le dan solidez no como nosotros que muchas veces si notaba Carlos Aragonera Marcelo Torrico o Darío Roja y nosotros con ellos que empezábamos a trabajar entre ellos ahora el departamento de arquero es importante en todos los países y eso ha hecho que crezcan todos y que sean protagonistas mucho más que en la época nuestra ¿Qué es lo que más te gusta de la selección boliviana y cuáles son los puntos que se deben reforzar? eso tendría que contestártelo si estuviera mucho por allá pero veo que espero que Gustavo cierre un poco el partido a veces hay que hacerlo con mesura porque en el fútbol no todos tenemos la verdad absoluta pero debemos escuchar a todos y a todos en este sentido mi voz no es la calificada como para poder darte una respuesta a la pregunta que me hiciste ¿Se podría decir que los jugadores bolivianos no solo esta noche frente a Brasil sino la próxima semana contra Argentina pueden salir relajados porque no tienen la presión de salir a ganar la gente sabe que los mejores equipos en Sudamérica son Argentina y Brasil ya muchos piensan que es derrota fija para los bolivianos incluso hasta se pueden llevar una goleada pero esto puede ser liberar la presión a los jugadores Te podría decir que sí y te podría decir que no que no porque todos quieren ganar y todos quieren salir no importa el rival que enfrentes el rival no tiene nombre ni apellido y el objetivo es conquistar esas pequeñas batallas que la gente o los que estamos del otro lado le damos por perdido alguno siempre ha sido así desde la época que yo jugaba hasta ahora entonces en las guerras interior se juega con tranquilidad y la incertidumbre es el resultado o sea que no podemos saber por más que diga lo que quiera la gente tenemos que esperar hasta que termine todo para poder dar por sentado que esas dos elecciones te puedan hacer mella en algún momento que lindo que comience con un buen resultado más allá de todo lo que se pueda pensar en el antes de siempre hay un dicho quizás es un poco prejuicioso que la selección debe jugar solamente en la paz aprovechando la altura vimos hace poco que Paraguay jugó en Ciudad del Este siempre juega en Asunción que a veces también Colombia tiene diferentes localías ¿por qué no la selección jugando en Santa Cruz? recordemos que el último partido que jugó en Altahuichi un 0-0 contra Chile ¿qué opinas al respecto de la localía de la selección? están los directivos están la gente nosotros en el pasado también buscamos hasta Cochabamba para poder jugar algunos partidos hemos jugado también en Santa Cruz y da como para para discutir un poco eso pero las razones las tienen los directivos las razones las tienen ellos en todo sentido y el cuerpo técnico de turno con los jugadores que que se sientan tranquilos cómodos pero Carlos ¿es tan así que el cuerpo de un futbolista reacciona de determinada manera en el calor en el frío en la altura o no es tan así como los que no jugamos al futbol profesional quizás pensamos yo nunca tuve problemas y ahora te tendré que contestar desde mis evidencias así es el espacio que que dominábamos en el pasado era a veces los miedos de saber del miedo de la altura y cuando yo llegué a jugar a la altura no tuve ningún problema llegué al Bolívar y parecía que hubiese nacido ahí y no tenía ningún inconveniente ni cuando bajaba el calor ni cuando iba al mar ni cuando uno aprende a a entenderse sobre todo a entenderse para poder alojarse en ese momento de ese preciso lugar porque como decía Javier Arcargolta no excusas y las no excusas van ganándose del yo interior y adaptándose a la realidad que que te da ¿no? o sea no es como dijo el técnico argentino Daniel Parsarella que la pelota no dobla la paz yo estaba ahí con con él ¿doblaban las pelotas la paz o no? no yo estaba en un partido que hicieron en Oruro que lo había mandado al tolo gallego y quién era el otro que estaba creo que Isabela no me acuerdo quién era y no matábamos a risa en la tribuna porque yo ya había llegado tarde con me peleo con la memoria pero y salió la pelota no dobla y no sé por qué la pelota no dobla quedan esas esas cosas así que no es la confianza de decirla sino la forma en que se interpretó más que nada porque vos veías los remates de Platini los de Marco los de todos los chicos los de Julio los de Ramallo los de de cualquiera de los chicos que estaban jugando le metían chancre donde sea y y si los otros no lo hacían no era nuestro problema la última pregunta porque estás trabajando felizmente en un club profesional que esto también es bueno que le den lugar a deportistas mundialistas y destacados y buenas personas como tú en este caso tú eres argentino pero estuviste mucho en Bolivia jugando y dirigiendo ahora no estás en Bolivia ¿qué es lo que más extrañas de Bolivia? ¿qué es lo que más te gustó de vivir en este país? todo todo la gente la tribuna estar en una cancha y sentir la tribuna que vibra y en ese en ese gran partido que jugás entre la gente que te está viendo eso es lo que recuerdo porque ahora cuando he ido a Bolivia camino por la calle nadie me reconoce el pelado viejito pero como sociedad ¿qué te impactó de Bolivia? porque siempre llama la atención que el boliviano es sumamente respetuoso quizás en otros países no tanto pero acá la gente es muy noble muy buena no en ese sentido extraño la gente la calidez de la gente ahora supuestamente el 22 van a hacer un evento en Cochabamba donde nos vamos a reunir y vamos a ver si podemos ir para allá porque la comunión esa que te estoy comentando con la tribuna es impresionante es lo que más extraña la otra vez que fuimos hace unos años a abrir una escuela del Club Pachuca a la paz volví a sentir eso y se me estrujaba del corazón buen dato estás dando porque la gente piensa que los más pasionales de la hinchada es los uruguayos los argentinos los brasileros pero o sea el boliviano es un buen hincha de fútbol no no hay no hay comparación no hay comparación y te lo digo porque he vivido en muchos países no hay la comparación de estar viviendo con paz y tranquilidad y todavía me retumba claro de los buenos momentos perdón que te quite tiempo pero no no al contrario es importante escuchar también un extranjero que piensa de un país como Bolivia y sé que tú amas al país justamente en eso no me siento extranjero no me siento para nada sino mi hija que nació en Santa Cruz me diría qué pasa papá con vos me siento como que me retumba en el corazón todas las las emociones de cariño cuando estábamos en la eliminatoria y esas emociones de cariño las quiero transmitir a los chicos que van a ver dentro de un rato estar en un lugar extraño de una cancha espectacular porque son de las mejores que hay en el planeta y jugar con la emoción jugar con el futuro y sin imponerse en el presente la imposición del futuro que no teme el presente y yo recuerdo ahora jugando con la memoria que me vienen muchas cosas el caminar todo junto la comunión de la tribuna con eso me quedo me haces acordar a tu paisano también cordobés la Pepa Valdazzari que lo entrevisté y me demostraba el amor por el Perú en este caso tuve el amor por Bolivia que esto también habla muy bien de nosotros los argentinos que podemos amar a otro país no solo a la Argentina por supuesto si pero si vos vas a mi pueblo Balnearia todos todos tienen un corazón de Bolivia todos muchísimas gracias Carlos mil habitantes tienen un corazón así de grande de Bolivia muy amable y más gracias como siempre dale dale para más de la forma